Te fallé, desvaneciste, no puedo ver ni un solo rayo de luz El día está gris Ciego, aún puedo oírte gritando adiós Quiero correr, ver una tarde Color naranja y el cielo azul Ya nunca jamás Viento, solo ceniza y robando luz Veo que quedo solo frente a ti Quedas tú, enfrentas solo Nueva forma de vivir llegará Libre y sin temor Libre y sin temor Libre y ver que nadie puede ser lo mejor Libre y sin temor Libre y no dar que el polvo se va Crea un mundo mejor Música honda sin sol Echo de mi ser interior Almas sin color Pobre de aquel Pobre de aquel Que vaya al sol Sol y sin temor Pobre de aquel Que vaya al sol Pobre de aquel Pobre de aquel Pobre de aquel Pobre de aquel